Hace un par de días se presentó una plataforma que dice ser ciudadana y a través de la cual los viejos políticos con discurso que nada nuevo traen, dijeron y llenaron de lugares comunes un espacio que sí tendría que existir, sin duda alguna, ya que sin oposición ni observación ciudadana se puede tener una democracia sana, pero una posición de esas que abonan y que son contrapesos reales, no politiqueras, y una observación con miras a la sociedad. A grupos de poder. Entonces, ausencias, le digo en este encuentro, y entre ellas la más importante es la de quien dijeron que sería uno de sus promoventes, que ni fue, ni estuvo. Cuauhtémoc Cárdenas, quien, hay que decirlo, sí tuvo acercamiento con este grupo, que incluye a personajes que históricamente son contrarios a las luchas que Cárdenas encabezó. Bueno, ya luego se deslindó. Pero a ver, en el año 2000, Cuauhtémoc no aceptó declinar a favor de Fox, pues sabía que él representaba el neoliberalismo que se combatía y que hacerlo sería un retroceso. O sea, ¿cómo no olvidar aquel Cuauhtémoc Cárdenas tan distinto? Entonces, a Porfirio Muñoz leo, él sí le levantó la mano a Fox. ¿Dónde está el ingeniero hoy cuando el movimiento por el que tanto luchó finalmente tiene la posibilidad desde el propio Estado de transformar al país bajo los principios que él mismo desde tantas tribunas predicó? Pues está aparentemente detenido, el ingeniero no ha echado la suerte, queda aún en el aire esta con el gran cuestionamiento sobre sus indefiniciones en tiempos que, caray, son de definición.